La cafeína, en los estudios, se muestra, es una curva de tipo J, se llama. Vamos a estudiar. Tomar nada de cafeína tiene mayor riesgo cardiovascular que tomar poca cafeína, o sea, el menor riesgo está acá, y tomar mucha cafeína tiene mayor riesgo. Entonces, lo ideal es consumir entre 200 y 300 miligramos. Es como la copita de vino que te dicen, ¿no? O sea, tomar un poquito. Mirá la... Pará, pará, no, como... No está tan demostrado. Mirá, perdóname, vos decís que te querés tomar el vino, Kitty. Nada, poquito o mucho, digo, por lo menos tomar un poquito, no sabía. Yo pensé que nada era mejor. Mirá. No, porque también tiene sus efectos protectores. Lau, ¿cuántos cafecitos por día? Son 200 miligramos, son dos cafés. O sea, el café depende mucho de cómo lo hagamos. ¿Y qué tamaño? Porque yo puedo tomarme... Ya está mi segunda taza de café. Bueno, en realidad depende mucho del tiempo que estuvo la... La cafeína es soluble en agua. Entonces, la cantidad de cafeína que va a tener el café, esa infusión, depende del tiempo que estuvo en contacto el café con el agua. Es decir, por ejemplo, la máquina expreso, ¿vieron? Cuando se toman un café expreso, recontra fuerte, que uno dice, guau, esto tipo te... No, estuvo unos segundos en contacto con el agua la cafeína, entonces no tiene tanta concentración. O sea, un café chiquitito tiene unos 50, 70 miligramos de cafeína. Estamos hablando de que 200 es la recomendación. Cuatro por día. Claro. ¿Cuatro por día? Si te lo haces en la prensa francesa... Me parece un montón igual a mí. Bueno, pero depende de cómo esté hecho. Pero si son cuatro cafés, pero el agua no es nada. Depende del tamaño, el balde. Claro, por eso. Si dejás el café, un rato largo, cambia. Va a tener mucho más. ¿Vieron la prensa francesa que tiene que estar infusionada tipo cinco minutos, siete minutos y después lo bajás? Bueno, esa tiene mucho más. Y la que más, 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 más cafeína absorbe, digamos, es el típico gotero, la cafetera tradicional que lleva la pava abajo. Sí. Es la prensa, no. La francesa es la prensa y después la otra es la clásica. Es la eléctrica clásica que existía antes de que existían todas las cápsulas y todo. Esa tiene mucha más cafeína. Entonces, si quieren tomar más cantidad de café, traten de que sea un método que sea rápido. Tipo expreso que, claro, que sea rápido. Estamos saliendo en vivo por Instagram también, si nos quieren ver, arroba hola vos, también en el Instagram de Telefe. Y en WhatsApp, 1180-590387, mándanos tu audio, contanos si te gusta el café, si te gusta el mate, cómo lo tomás, qué es mejor para despertarte para vos. Y pongamos té también, ¿no? Hay un montón de gente que toma té mañana. Sí, tenemos chat. Tenemos mucho menos té. El único que no tiene casi nada de cafeína es el té verde. Ah, qué suyo saber. O sea, para la gente que la cafeína le afecta un montón, que son metabolizadores lentos, que eso tiene que ver como que tarda mucho la cafeína en irse de tu cuerpo. Entonces, te sigues generando ese efecto estimulante por mucho más tiempo. Yo se me venís en el estudio gerético y yo lo sabía porque yo me tomo un café después de las 6 de la tarde y no duermo. ¿Sabés que yo, mucha gente te dice que se toma, por ejemplo, al revés, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, porque tiene problemas para dormir, gran té, Marau. Por ejemplo, té de manzanilla o algún té relajante. ¿Eso también hace un efecto o no hace nada? Tiene poquita cafeína eso. El té ya tiene muchísimo menos que cuando hablamos de teína, mateína, es todo cafeína, se le dice. Todo ina. Pero todo es cafeína, pero tiene muchísimo menos. Tiene muchísimo menos. Un té negro, digamos, es el que más concentración tiene.